Recientemente se ha filtrado un video que muestra el momento exacto donde el F-35 del portaaviones británico se precipita el agua al intentar despegar. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El video tomado desde un celular muestra la grabación de una de las cámaras de la cubierta del portaaviones Queen Elizabeth en el momento que el F-35B intenta despegar. En un inicio se pensó que el F-35B había logrado despegar, pero ahora como podemos ver en el video se ve claramente, bueno no claramente porque el video es de muy baja calidad, pero podemos ver que el F-35B no logró despegar. Se logra apreciar que no logró obtener la velocidad suficiente para poder elevarse antes de que terminara la rampa del portaaviones. Este video refuerza la teoría de que por alguna razón una de las cubiertas que cubre la toma de aire no fue removida, aunque de momento esto es solo una teoría. Sin embargo, al ver que este accidente no causó que se pausaran las operaciones del resto del F-35B, nos confirma que se descartó que fuera un problema mecánico lo que causó el accidente. De momento continúa la operación para recuperar el casa, algo que no resultará tan sencillo sabiendo la profundidad en la que se encuentra. Pero bueno, nos gustaría saber qué piensas, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.